¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la biógrafa de Lady Di habla alto y claro sobre el estado de salud de Kate Middleton. Como sabéis, yo siempre digo lo mismo. Yo, hasta que no veamos que está igual que el rey Carlos, es decir, va, viene, saluda, se acerca a la gente, la pueden ver y tocar los periodistas, las personas, da la mano, habla, camina... Yo, sinceramente, voy a estar muy reservado con la información que se nos da, que se nos da cuenta gota por filtraciones, han dicho, parece ser, pero no hay nada claro al respecto. Parece ser que, ahora sí, la biógrafa de Lady Di habla alto y claro y el titular es increíble. Está muy enferma, el tratamiento es agotador. Entiendo que cualquier tipo de tratamiento de quimioterapia contra un cáncer tiene que ser muy agotador y tiene que ser porque es muy dañino, porque, o sea, ya no solamente te matan las células malignas, sino también células que son para que nuestro cuerpo se desarrolle y funcione con normalidad, con lo cual entiendo que tiene que ser algo increíble, ¿vale? Dicho esto, mi gente, vamos a comenzar con esta información de última hora que trastoca un poco la información que hemos dado en días anteriores porque medios digitales británicos decían poco más que, a lo mejor, iba dentro de 15 días, estamos ya del día 1 de junio, 14-15 días, al dropping the color. Entonces, claro, esto se contrapone un poco la información de la biógrafa con la información que veníamos prestando hasta hace casi 24 horas. Mi gente, comenzamos. Y es que, como decía, la biógrafa de Lady Di nos da la última hora sobre Kate Middleton. Bueno, fijaros el titular, como decía, según Informativos Telecinco, en este caso vamos a regirnos por esta información de última hora. Desde España, la biógrafa de Lady Di sobre el cáncer de Kate Middleton está muy enferma, el tratamiento es agotador. Fijaros directamente este titular tremendo, ¿no? Bueno, Kate Middleton permanece en la sombra desde que en febrero de 2024 anunció que padecía cáncer. Hay que recordar que en enero fue la operación, no se la vio entrar, permanecer ni salir del hospital. Y no la vemos realmente que se tenga constancia delante de periodistas y de personas. No hay constancia desde el día 25 de diciembre, hace algo más de cinco meses. Hace cinco meses, cinco meses, algo más de cinco meses, desde que se la vio por última vez. Ya luego, ya sabéis que está la foto del vehículo con su madre, que dicen que no es real. Dicho por Concha Calleja que hay ya la información que tiene que no es real. Estamos hablando también de informaciones al respecto de que todos los vídeos y la foto han sido manipuladas. Y cuando digo todos, son todos. Y bueno, aquello del Garden Far Shop, bueno, yo creo que nadie se lo cree tampoco, ¿no? O sea, aquella persona no parecía Kate Middleton, unas imágenes grabadas por un móvil al estilo de los años 90, con muy mala calidad, no parecía ni siquiera ella, extremadamente delgada, que nada tenía que ver con el vídeo de anunciar su cáncer días después, que no parecía estar excesivamente delgada como en el vídeo aquel, ¿no? En fin, todo muy extraño. Bueno, vamos con la información. Han pasado casi cuatro meses de aquel histórico acontecimiento, el anuncio del cáncer, nos referimos, que se acudió a la Casa Real Británica y el estado de salud de la Princesa de Gales sigue siendo un misterio. Y es lo que os digo. Yo me hago eco de todas las informaciones más cercanas del entorno y todo lo que queráis, pero yo hasta que no la vea, hasta que no vea lo mismo que estamos viendo con el rey Carlos, que oye, lo vemos, va, viene, lo han visto periodistas, ha dado la mano a muchas personas que, bueno, se agolpaban a las puertas de la iglesia, ha dado la mano incluso, algo que tampoco que criticamos, porque al final creo que una persona que está con un tratamiento de quimioterapia, bueno, las defensas se le bajan y debe de ir con mascarilla, no tocar a tantas personas, en fin. Incluso se decía que en uno de los eventos no se iba a sentar con su hijo y demás, con William. A ver, se entiende que nada más que tiene que estar con su gente, con su entorno cercano con el que vive en Kensington Palace, ¿no? Bueno, no obstante, las situaciones del soberano y su nuera se han desarrollado de forma dispar. Por un lado, el hijo de Isabel II ha continuado, aunque disminuido con sus apariciones, y se deja ver en diversos eventos, como en la tarde de este viernes 31 de mayo, en el hipódromo Epsom Downs, junto a la reina Camila, para ver correr a su caballo trisur. Por otro lado, Middleton permanece invisible y oculta, mientras prosigue con su tratamiento y la quimioterapia preventiva. Bueno, ella pidió respeto, pidió espacio, pidió tiempo, y en un principio parece que se lo están más o menos dando. Bueno, pese a que ni el Palacio de Buckingham ni el Palacio de Kensington han transmitido información sobre cómo se encuentra la princesa de Gales, si lo ha hecho fuente cercana a las de Windsor, a los Windsor, la biógrafa de Lady B, Georgia, Ariana, más conocida como Lady Colin Campbell, no sé por qué es otro nombre, ¿no? ha desvelado detalles del cáncer de la mujer del príncipe Guillermo, mostrando su máxima preocupación por ella. Los británicos, y cito palabras textuales, son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe Guillermo, está haciendo lo que podría hacer cualquier persona en su lugar. Ha destacado la también autora del libro, Meghan and Harry, La historia real, The real story, Persuicutors or Victims, en una entrevista con Mujer Hoy publicada este viernes, y es que el cáncer de Kate Middleton ha supuesto un duro golpe para la familia real británica, también para Reino Unido y el resto del mundo, pero sobre todo para la propia Kate. Evidentemente, por mucho que la gente la quiera, y llore por ella, la primera que está sufriendo este daño es ella misma, ¿no? Bueno, ojito y cito palabras textuales, está muy enferma, el tratamiento es agotador, tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños, es tan simple como eso, está demasiado enferma, para estar activa ha desvelado. En esta difícil situación, para la casa real, otros miembros se han visto obligados a asumir más notoriedad y reemplazar a los pesos pesados de la corona británica, se está hablando también de que quizás la princesa Ana retomara, la sustituyera, entre comillas, un poco, ¿no? De que fuera un poco un soporte, pero al final, los que hay son los que los están llevando y ya está, ¿no? William, el rey Carlos y Camila. Cabe recordar que el rey y el heredero del trono están más ausentes de sus deberes reales por las circunstancias que atraviesan, es decir, uno porque también tiene un cáncer y no está al 100%, que es el rey Carlos, y otro, William, porque está pendiente de sus mujeres y sus hijos y no está teniendo una agenda tan apretada como se esperaba. Es verdad que ahora está medio interrumpida porque, bueno, hay también contradicciones al respecto sobre este asunto, pero que está medio interrumpida por el tema del adelanto electoral de Ricky Shunak, pero bueno, veremos. A pesar de ello, Colin Campbell tiene claro que cuando llegue el momento, el príncipe Guillermo sabrá llevar la rienda de la monarquía británica al igual que está haciendo su padre y que hizo su abuela Isabel II. Nunca he tenido dudas respecto al príncipe Guillermo como futuro rey. Es una persona perfectamente capacitada y además tiene la mejor preparación posible porque fue su abuela la reina Isabel II quien le tuvo bajo su protección. Es una persona con un enorme compromiso y cumplirá con el rol perfectamente de igual manera que su padre está haciendo con respecto a su madre cuando llegue su turno lo hará también a su manera. Bueno, sobre Carlos III, estaba claro que el rey Carlos III iba a hacer las cosas de una manera distinta a la de su madre y ya se ha visto que está dejando su huella en su reinado. Al final, cada uno tiene su sello, tiene su educación, tiene su forma de trabajar y a él evidentemente pues tiene su sello al igual que lo tendrá en el caso de que el príncipe William algún día pues sea rey evidentemente, ¿no? Se ve que está haciendo las cosas bien, es cierto que las comparaciones con respecto a su madre le van a resultar adversas aún así, él disfruta siendo rey como lo disfrutaba la reina Isabel II, se ha pasado toda la vida esperando este momento. Fijaros que a él le llegó con 74, 75 años, ¿no? Está muy comprometido con su trabajo y lo va a hacer lo mejor posible. Bueno, sobre la enfermedad, el tratamiento al que está sometido y su continua labor como monarca pese a su situación la biógrafa ha sentenciado que Carlos III quiere vivir y está haciendo todo lo posible por recuperar su salud. Le encantan su papel y su trabajo, estaba deseando volver a la vida pública y lo está haciendo plenamente acorde a su capacidad derivada de su condición médica y entiendo que física, ¿no? Que es lo que está pudiendo hacer, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues algo de luz, ¿no? Con respecto ya no es el entorno, no, no, no. Estamos hablando de que una persona cercana biógrafa de Lady Di y que seguramente pues tenga información dice que no lo está pasando nada bien que en Middleton evidentemente esto ansía que a las personas que, bueno, los británicos y británicas pues se preocupen aún más, no sé si es mejor o ha sido peor saber esta información, pero bueno, lo que sí está claro que mientras que no la veamos y lo llevo diciendo desde febrero hasta que no la veamos las especulaciones van a seguir, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Nuestro mejor deseo a la Casa Real Británica y a sus familiares, ¿no? a su miembro. ¡Saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!